Ayer no son para nosotros como centro único de nuestro quehacer. Cada uno, desde el rol que desempeña con esmero, no escatima esfuerzos en brindar lo mejor por el bienestar de cada una de ellas, día tras día, año tras año, aportando miles de elementos que le ayudarán a formar un proyecto de vida seguro y exitoso. Es por esto que en el marco de nuestra celebración queremos resaltar el valioso apoyo que ustedes, como primeros formadores, nos han brindado, la confianza que han depositado cuando libremente eligieron al Colegio Técnico Menorá para que fuésemos parte de su familia, al encomendarnos esa gran misión de ayudar a formar a sus hijas como mujeres líderes, emprendedoras, con muchos valores humanos y conocimientos, que las van a capacitar para vivir en una sociedad en la cual podrán aportar y ayudar a transformar. Por todo esto, es que ustedes, madres, padres de familia, estudiantes, docentes y directivas, acompañados de personal administrativo y de servicios, formamos esta gran familia menoreña. El cumplir 40 años de vida institucional para la comunidad educativa, conmemorar no solo significa celebrar, es una oportunidad para hacer memoria, recordar, significa reconocer un pasado, una trayectoria llena de aportes y de esfuerzos de muchas personas y generaciones que han pasado por este claustro, dando todo de sí con la absoluta entrega, amor, compromiso, ética y gran profesionalismo. Acciones que nos permiten valorar y explicar el porqué del presente y proyectar un futuro institucional con la responsabilidad y el compromiso ético, moral y profesional que siempre nos ha caracterizado y que ha hecho la diferencia, ofreciendo cada vez más un servicio educativo de calidad. Este es un momento fundamental para reconocer el valor más profundo de nuestra institución que va más allá de los desafíos y obstáculos que debieron enfrentar sus gestoras. es recordar hoy el entusiasmo y la visión de nuestras fundadoras en el año 1974 la agrupación de damas hebreas de NYX que junto con el equipo de la Secretaría de Educación firmaron el convenio del comodato y desde ese momento el sueño empieza a ser una realidad con el liderazgo de las rectoras y docentes que creyeron y apostaron y dieron todo de sí y que con ello nos han permitido trascender como una institución educativa líder en la formación de mujeres a lo largo de estas cuatro décadas. Quiero en compañía de todos ustedes rendir un homenaje especial a la memoria de la señora Lía de Ganisti que en paz descanse quien con su espíritu noble valiente abnegado y pródigo emprendió esta inmensa obra hace cuarenta años logrando lo posible de lo imposible con un mensaje de amor a la mujer fuerza fundamental de la familia y base de la sociedad. Con espíritu de servicio comprensión y tolerancia dio una nueva visión de la naturaleza femenina con identidad clara firme segura y con un gran potencial que exige cada día más de una formación integral que incluya todos los elementos necesarios para enfrentar el mundo globalizado de hoy. A sus sucesoras señora Ida Turmanski señora Elsie Grossman señora Gloria Veda señora Joyce Turmanski y demás colaboradoras quienes han continuado con esta labor compromiso y dedicación buscando siempre nuevas alternativas para mejorar las condiciones educativas brindando hacia las estudiantes un entorno educativo agradable cómodo con herramientas actualizadas que faciliten su aprendizaje pero que sin descuidar aspectos tan fundamentales para su bienestar como la alimentación el transporte y los útiles escolares por todo esto el pasado martes 16 de septiembre la comunidad educativa brindó un homenaje a la fundación Menorá y un homenaje a todas las personas que dirigieron el colegio durante estos 40 años a los directivos coordinadores y docentes que pudimos reunir en nuestra fiesta del reencuentro menoreño y desvelamos una placa conmemorativa en reconocimiento especial a nuestra fundadora y al grupo actual de colaboradoras acciones que aunadas al profesionalismo de un excelente grupo de pedagogas que lideraron los procesos educativos desde la rectoría como la señora Benilda de Fontanilla que fue la primera rectora del colegio en el año 1974 seguida por la señora María Teresa Áñez de Barrero Geida Vargas de Porero María Yadila Salamea Isabel Grata de Penagos Isaura Santoyo y los últimos años la señora María Inés Cuadros Porteo quienes nos han dejado un legado invaluable y una ruta y una ruta a seguir a todas ellas y los gracias por su entrega y compromiso son una fuente de inspiración para los que hoy conformamos el colegio menoral y seguimos con esa misión de brindar una formación integral de igual manera a las coordinadoras coordinadores y docentes que plasmaron su huella en el hacer de cada día que con sus enseñanzas abrieron caminos generando proyectos de vida exitosos son huellas imborrables que perduran a través del tiempo que trascienden los límites de la edad de la diversidad del pensamiento y de todo aquello que pueda caducar en la vida acciones de las cuales dan fe diariamente nuestras queridas desalumnas quienes contiguamente nos cuentan sus éxitos personales y profesionales y cada vez reconocen más y agradecen a la institución todo lo que daba es importante resaltar que a través de esa trayectoria institucional y ese esfuerzo y compromiso más comunado el colegio ha sido reconocido por la calidad del servicio educativo ofrecido me permito mencionar algunos de los premios y reconocimientos más representativos durante estos 40 años en 1985 recibimos la mención de honor doctor Andrés Bello otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en 1999 con decoración oficial Simón Bolívar otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en el mismo año la Cruz de Plata otorgada por la presidencia de la República doctor Andrés Pastrana Arango y desde el año 2007 el colegio ha sido reconocido por la Secretaría de Educación por obtener el mejor rendimiento académico y mantenerse en el nivel superior en las pruebas DICTES y Saber de Grado 11 y primer lugar en las pruebas Saber de Quinto y Noveno en el año 2012 en el año 2011 ocupamos el primer lugar en el ranking de calidad educativa entre todos los colegios de Bogotá y este año 2014 hemos recibido tres grandes premios fuimos reconocidos de nuevo entre los cinco mejores colegios de Bogotá en el mismo ranking de calidad otorgado por la Secretaría de Educación y en el día de ayer contamos con la presencia del señor presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón con tu esposa señora Ferencia de Santos la señora ministra de Educación Gina Parodi el señor secretario de Educación doctor Oscar Sánchez y un gran número de personas que conforman la comunidad judía y que apoyan a la Fundación Menorá quienes reconocen valoran y exaltan de nuevo la labor educativa que el colegio viene recibiendo y en palabras del mismo señor presidente que manifestó que le había sido muy difícil traer un nuevo reconocimiento al colegio porque el máximo premio que puede otorgar la presidencia de la República ya lo teníamos y es la fruta declara entonces en diálogo con su ministra decidieron a través del Ministerio de Educación conceder la mención honorífica al colegio técnico menorá que dice así la presento la recibimos el día de ayer la ministra de Educación Nacional Chila Parodi confiere mención honorífica al colegio técnico menorá es nuestro deber estimular y resaltar aquellos establecimientos educativos que van más allá del cumplimiento de su razón institucional por eso con orgullo nos sumamos a la conmemoración de los 40 años de la fundación del colegio técnico menorá durante este tiempo sus fundadores directivos y docentes han sabido interpretar la visión del educador logrando construir una mejor sociedad brindando oportunidades de desarrollo personal e intelectual a sus educandos y siendo ejemplo por los mismos logros académicos alcanzados Bogotá 17 de septiembre del 2014 este es un premio a toda la comunidad educativa directamente del ministerio y de la presidencia de la república y para completar anoche en el auditorio de compensar la secretaría de educación nos hace un nuevo reconocimiento por los excelentes resultados obtenidos con nuestras estudiantes en el proyecto de implementación 40 por 40 donde ampliamos la jornada total ya en la sección de bachillerato 40 horas con las extra clases y ampliamos el preescolar a 30 horas nos entregaron dos placas para la institución y exalta la labor y dedicación de nuestra coordinadora de enlace licenciada esperanza Asensio Hernández para quien pido un fuerte aplauso la verdad en la sección muchas gracias gracias gracias